¡Hey gente! ¿Cómo están? Hoy vengo con algo que realmente les va a dar mucho de qué hablar y no de la manera que algunos esperaban. Créanme, vamos a adentrarnos en un tema que tiene a muchos con el ceño fruncido y a otros simplemente riéndose por lo bajo. Sí, estamos hablando de Donald Trump, pero no se preocupen que esto no es solo otro vídeo más sobre el expresidente. Sé que su nombre ya suena por todos lados como campana de iglesia en domingo, pero les prometo que lo que les voy a contar hoy va a dar un giro inesperado. Así que por favor no se muevan de ahí, vamos a desmenuzar lo que está pasando en el mundo de Trump y les aseguro que se va a poner muy, pero muy interesante. Recuerden, tenemos un canal secundario, el link está en la descripción. Empecemos con un tema que a decir verdad podría provocar una que otra carcajada si no fuera tan serio para Trump y su equipo. Resulta que según la última encuesta de Rasmussen, esa misma que Donald Trump solía citar cada dos por tres como si fuera la Biblia, lo muestra ahora en una situación un tanto incómoda por decirlo de alguna manera. Sí amigos, ahora la mismísima Kamala Harris lo supera en las encuestas por un punto. Y puede que algunos piensen, bueno, no es para tanto, es solo un punto. Pero cuando hablamos de Trump, un punto es como una derrota aplastante, especialmente cuando es Kamala la que lleva la ventaja. Recordemos que Trump ha vivido colgado de las encuestas de Rasmussen, como si estas fueran la última palabra en cuanto a su popularidad. Él la citaba como prueba irrefutable de que aún tenía el apoyo de la gente. Pero ¡oh, sorpresa! Parece que ese apoyo está empezando a desvanecerse. Es curioso, ¿no? Trump, quien no tiene reparo en desestimar cualquier encuesta que no le favorezca, ha pasado años abrazando los resultados de Rasmussen. Y ahora que los números no están a su favor, uno se pregunta, ¿qué dirá? ¿Lo tomará con calma o empezará a atacar a Rasmussen como hace con todo lo que no se acusa a su narrativa? Porque seamos honestos, si hay algo que Trump ha dejado claro es que no le gusta perder, ni en las encuestas, ni en nada. Así que este es un golpe que seguro le duele, pero bueno, la política es un juego de números. Y cuando los números no te favorecen, la cosa se complica. Entonces, ¿qué significa esto realmente? ¿Es Kamala Harris una amenaza real para Trump en una posible contienda futura? Bueno, todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas, pero lo que está claro es que esta encuesta está sacudiendo un poco las cosas. Y para Trump eso es lo último que necesita en este momento. Pero eso no es todo. Mis amigos, agárrense que vienen curvas. Si creían que el tema de las encuestas era lo único que estaba nublando el horizonte de Trump, pues se equivoca. Ahora vamos a hablar de algo que sinceramente no deja de ser irónico. Y es que Trump, el hombre que ha estado en más batallas legales que episodios de una telenovela, se ha metido en otro lío. Esta vez por usar una canción en sus rallies sin pedir permiso. ¿Cuál canción? Preguntarán ustedes. Nada más y nada menos que Hold On Uncommon de Isaac Hayes. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Imagínense esto. Estás en tu casa, tranquilo y de repente escuchas que alguien está usando tu canción en un evento gigante, con miles de personas. ¿Y qué es lo peor? Que nadie te pidió permiso. Pues así mismo le pasó a la familia de Isaac Hayes. Y como era de esperarse, no se quedaron de brazos cruzados. Se fueron directo a la corte y ¡zas! El juez federal le dijo a Trump y a su equipo, hasta aquí llegaste campeón. Este no es un tema menor, porque cuando se trata de derechos de autor la cosa se pone seria. La música no es solo un fondo para amenizar un itin, es de una obra creativa que tiene dueños y esos dueños tienen derechos. Y Trump al parecer decidió ignorar eso, pensando que podía salirse con la suya. Pues no, el juez fue claro. Lo más uso de esa canción es sus eventos. Y esto para un hombre que ha construido gran parte de su imagen en torno a eventos multitudinarios con música que anima a las masas es un golpe duro. Pero ¿Por qué usaría una canción sin permiso? Podríamos especular que tal vez pensaba que nadie lo notaría. O que si lo notaban no se atreverían a demandarlo. Después de todo es Trump y él siempre ha sido de los que piensan que puede manejar cualquier situación. Sin embargo, en este caso se equivocó. Y no es la primera vez que Trump se mete en problemas por algo así. En el pasado varios artistas han levantado la voz pidiendo que no usara sus canciones en sus rallies, argumentando que no querían que sus obras estuvieran asociadas a su mensaje político. Pero como siempre Trump seguía adelante, sin importarle lo que decían, hasta ahora porque cuando la ley entra en juego las cosas cambian. Y eso es precisamente lo que ha sucedido aquí. Pasemos ahora a Kamala Harris, quien mientras Trump lidia con sus problemas legales y de popularidad, se ha lanzado una campaña con un objetivo claro, o ponerse a la enmienda sobre el aborto en Florida. Este tema, como ya muchos saben, es uno de los más divisivos en la política estadounidense. Y Harris no está dispuesta a quedarse callada. En este momento, Florida tiene una ley que prohíbe el aborto después de seis semanas. Algo que ha generado un gran debate y ha movilizado a personas en ambos lados del espectro político. Lo interesante aquí es que Harris está diciendo una cantidad considerable de... Lo interesante aquí es que Harris está dedicando una cantidad considerable de tiempo y recursos a esta causa. No es solo una postura política, es una campaña activa. Y esto, amigos míos, tiene implicaciones. Cuando una figura de tan alto perfil como Kamala Harris se involucra de esta manera, está enviando un mensaje. Está diciendo, no vamos a permitir que se restrinjan los derechos reproductivos sin luchar. Y eso es exactamente lo que está haciendo en Florida. ¿Pero dónde encaja Trump en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más confusa. Trump, quien durante su mandato tomó varias decisiones que restringieron el acceso al aborto, parece estar indeciso. Un día dice que apoya la enmienda de Florida y al día siguiente dice que no está tan seguro. Es el clásico Trump diciendo una cosa y luego otra lo que deja a muchos preguntándose cuál es realmente su posición. Esta indecisión no es algo nuevo en la carrera de Trump. A lo largo de su tiempo en la política ha sido conocido por cambiar de opinión dependiendo de cómo sople el viento. Pero en este tema, uno tan delicado y personal para muchos, esta falta de claridad podría costarle caro. Harris, por otro lado, es firme en su postura. Sabe lo que quiere y está dispuesto a luchar por ello. Y eso, en un contexto donde la polarización es la norma, podría hacer una gran diferencia. Ahora, si nos ponemos a hablar de números, la situación se vuelve aún más interesante porque si hay algo que a los políticos les encanta es presumir sus cifras cuando están a su favor. Y en este momento Joe Biden tiene algo que presumir. Según las últimas cifras, su aprobación está en un 48% con un 49% de desaprobación. Puede que esto no suene impresionante a primera vista, pero cuando lo comparas con otras etapas de su mandato, está en uno de sus mejores momentos. Y no solo eso, sino que su vicepresidenta Kamala Harris también está en alza, con una favorabilidad neta positiva. Comparando con Trump, estos números son como una bocanada de aire fresco para los demócratas. Porque mientras que Harris está disfrutando de una imagen favorable, Trump no puede decir lo mismo. Sus números de favorabilidad están en terrenos negativos, lo que no dura nada bueno para él si decide postularse nuevamente en las próximas elecciones. Estos números, aunque solo son un reflejo momentáneo, pueden ser indicativos de lo que viene. En política la percepción es clave, y si la percepción de Biden y Harris sigue mejorando mientras la de Trump sigue en picada, podríamos estar viendo el comienzo de una tendencia. Claro, aunque da mucho tiempo para las elecciones y cualquier cosa puede cambiar, pero en este momento las cosas están pintando mejor para los demócratas. Bueno gente, ya saben, si les gustó el video no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta y denle un vistazo a nuestro canal secundario. Estoy seguro que les gustará. Hasta la próxima. ¡Gracias!